Hola, os vamos a enseñar un cuchillo plegable, plegable con un aire de los cuchillos laguiore que lleva aquí la mosca o abeja en el lomo, tiene el seguro aquí atrás también en el lomo y esto cuando lo abres se queda la viruela puesta y este estilo de cuchillo plegable bueno, llaman así porque no es una navaja, cuando lo cierras sobresale y puedes utilizar la punta que sobresale para cortar una cuerda, pelar una fruta, lo que sea, pero este estilo es bastante antiguo porque yo tengo una antigua de mi colección, esto hace mil años que no se fabrica, que también es así a la que abres, se queda ahí la viruela colocada igual que aquí, bueno este es un poco más pequeño pero el estilo es el mismo, vale, entonces este, si lo cierras, pues bueno, lo puedes usar con lo que sobresale, pues eso, como digo, pues para pelar una fruta, cortar una cuerda, cualquier cosa es un cuchillo plegable, estilo laguiore de alba y nos vuelve y y pero sí 4 2